vaya pues entran así que disfruten el almuerzo y aquí está sus coca yo ahora mi vasito porque las ganas no yo no quería tomar hoy ay qué sabroso no yo solo uno me sopa del reto y el que ganó pues fue de estela y fue trampa también porque fue con coca mejor lo habíamos hecho con coca no sin casacas para los hechos con no pero como el señor dijo corona que corona quería el que hiciéramos él sí y la verdad pues a ver si está bueno como ya está más regañar donde había dicho con cerveza había dicho con cerveza y doña estela fue que tomó agua y a ver pero y si no le iba a meter también conmigo de que hay de una rata no metí esta niña estela que mala al final yo lo que hice lo que hice hizo un bien pero con el mero mero con el señor a ver qué me va a decir porque lo había hecho que sólo con cerveza todos y yo no baja porque bueno el señor y quien ganó con cerveza no para ver qué me dice no no pasa nada yo soy consciente de que y quien le está diciendo misa no me pedí acá ya cálmese hombre que usted te carga un poco de licor va porque hable suave hombre no misan lo que hay ustedes que con que no pues sí no pero eso le diera que en la espalda le diera que ella en la espalda agüera o lencho afuera no se acuerda no se la llame ay hijo de la gran madre va como puede tener cuidado por los huesos porque se le puede trabar no usted siéntese que usted a lo que viene siéntese no es que le puede pegar más duro una espina era a ver una espina con puño en el espino una espina tenía no está la espina eso te habías metido miren el pescado porque no va si no mejor ahí dejalo yo lo voy a comer yo pues si coman despacio si por eso no cargan que yo viniera a comer todos mejor los alejados porque no esa coma hombre coma coma y si mejor entramos a la mesa mejor entremos a la mesa porque miren espérense espérense si ya empezó a llover vámonos para adentro vámonos para adentro tengan cuidado con el toma la garganta vámonos vámonos vénganse para adentro mi hija veniste veniste híjole viene el agua ya santo dios porque qué porque qué dios mío mi señor no saca con todo y mesa a la calle con todo y comida ojalá que van a regar brava pues ya me dejas hacer pleito pues si si no levanta nosotros estamos levantando con mi plato mi tamar la bombilla está loco coma tenga cuidado ni estela porque usted corre más peligro porque abuelita no si porque se le puede trabar eso y se le puede se ahoga es que uno se ahoga loco mira sergio un hueso se ha abierto peligroso hasta la garganta me voy a ardiendo ya que estás malo con eso te compuso ya vio ya vio que la abuela le ayuda qué está haciendo pues no hombre ya tranquilo no hombre no me ya agarre formalidad no pues ya agarre formalidad hombre yo sé que tal vez anda licor pero controlémoslo controlémoslo y me licoré bastante ¿cuál? ah me asustó y se vino el agua misa cala madre ya no se pueden ir desde aquí ah ya no se pueden ir desde aquí ah vaya vamos a entrar adentro a dormir cala madre miren miren se vino el agua y para que se quite ojalá que salga salga algo luego hombre miren amigo se vino la bendición en la mañana estaba lloviendo y se calmó un rato y ahorita empezó otra vez eso es puro es temporal baña doña Estela ¿cuidado? no se lo iba a quitar no se lo iba a quitar se lo iba a tragar ah no hombre mi cara peligroso peligroso no yo pensé como vi que se iba para la boca tal vez no lo vio dije que ese caballo lo hubiera visto porque es feo que se le atore y no un hermano de doña Cristina así murió pues Estela que se estaban pescando y y cuando estaban pescando dice que se metió un pescado en la boca y a ratito se metió otra vez al agua que ese solo el pescado se le fue para adentro de una vez ajá con escame se trabó a mediación de la garganta y ya la sacaba no se podía porque tenía chute ajá este ve el chute el chute el chute ajá como eso lo haces para allá se sal se traba mire Marisol son las cacharabas vino usted se tiene que chutar ah se tiene que chutar ah a nadie le pago ajá o sea usted no es bueno que le den cerveza porque mucho loquea usted es bola loca porque mucho empieza ahí a reclamar a alegar porque yo fui a conseguir sal pero está y se vio algo yo no se mira algo feo pues si que es salita ya le cayó agua vaya pues y ahí está mi pescado medio mío también aquí vamos nosotros a darle con todo y ahí sí que gracias a todos ustedes por ver ya comiste bueno no no pero voy a ir a ver va viste porque me siente también yo para ir hola cuidado le meten un machetazo por ahí 10 tortillas todo una mano que cuidado le meten un machetazo la quiere así no pasa nada cuidado abuela cuidado con el cable es de sergio ahí está ahorita teo va a disfrutar de delicioso pescadito todo me lo tenía pescadito malo malo vio malo teo eso si tiene jugo que tiene jugo bien bien tiene porque yo voy a cortarlo y lo toqué la malizota va la malizota no es buena pero no me va a hacerla porque con dos y medio yo andaba ya haciendo problemas yo pensé que hacer un martes venía con un machete el tron va a machetear ateo dije yo madre yo y mi nena estaba pensando diabolo no piensa a lo soca diabolo ya no piensa ya le soco a lo soca pues no va no dice usted porque no no se acuerda que hizo no se acuerda no se acuerda no se acuerda bueno amigos y pues nosotros hasta aquí llegamos con este video verdad y pues ya que se vino la lluvia también y pues ahorita vamos a a seguir nosotros acá disfrutando de este rico almuerzo y pues bendiciones para todos donde quiera que se encuentren adiós adiós adiós